Y todo lo que hay con la gastronomía junto a Goca. Saludamos a Carolina Sepúlveda, dueña de Ceviche Goca. ¿Cómo estás, Karo? Un gusto. ¿Y usted? Y Marcela Concha, también un gusto que nos acompañe. Maestra de cocina de Ceviche Goca. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa también. Un gusto estarte con nosotros. Oye, el trabajo que se ha ido generando, Karo, en todos estos años, cuéntanos desde ese inicio, hace cinco años aproximadamente. Sí. Todo partió en el año 2019, donde los dos quedamos sin trabajo, mi pareja en ese entonces, y decidimos partir por hacer ceviche. Luego de eso nos instalamos con un local en Concepción, pero por el tema del estallido social lo tuvimos que cerrar. ¿En qué momento nace nuestra maestra cocinará también que acompaña, ¿cierto? Y puede ser posible todas estas preparaciones tan ricas. Bueno, así como es la maestra cocina, también es mi suegra. Así es. Ella comenzó a trabajar con nosotros desde ya hace como dos años y medio, cuando ya nos establecimos con nuestro local en Hualpen, y trabaja ahora nuestra mano derecha y la mejor cocinera que pudimos haber encontrado. Mira, suegra, ¿verdad? La vinculación que hay totalmente familiar. ¿Cómo ha sido la experiencia? Y bienvenida a estar aquí, estando aquí con nosotros, para contarnos detalles de toda esta biografía gastronómica. Sí, muchas gracias. Sí, yo trabajaba en un local, era maestra de cocina, hacía colaciones, y dejé de trabajar y ellos me dijeron que entrara a este nuevo emprendimiento. Y aprendí, si yo no sabía hacer ceviche, yo ceviche que uno hace comúnmente en la casa, y aprendí, y aquí estamos. ¿Uno comía ceviche nomás vos? Exactamente, comía ceviche. Y ahí fuimos agrandándolo, experimentando más cosas, preparando más cosas. Bueno, ya estábamos con empanadas, con todas, muchas cosas de marisco. Oye, y bueno, y siempre es interesante cómo van surgiendo, cómo van pasito a pasito construyendo, acompañándose en el proceso. ¿Cómo lo han sentido desde ese inicio que partiste con los primeros ceviches hasta ahora que puedes ofrecernos tantas cosas ricas? Oh, no, siento que somos grandes. Ya me doy totalmente por pagar, así como estamos. Tengo clientes que llevan cinco años comprando ceviche. Y eso es de verdad que es súper reconfortante, es súper lindo, porque ya, o sea, más que el vínculo de cliente a uno, no me conocen, han visto mucho mi proceso, el embarazo, mi hija, o uno conoce ya, llegan chiquititos los hijos más grandes. Entonces ya hay un vínculo emocional aparte del trato que uno tiene con el cliente. Y en cuanto hemos crecido, bucha, partí yendo a la vea, me venía con un carro lleno de cosas, sola donde tenía que hacer, repartir, Tomás pedido, preparar, pase de eso a hoy en día a hacer ni la mitad de las cosas que hacía. Claro, administrar, porque tengo más, cuento con la señora Marcela, cuento con sobrina, con más familia, con mi esposo, con más personas donde nos dedicamos de fuerte a esto. Qué bonito, porque uno piensa cómo van construyéndose estas historias de emprendimiento, de la motivación que muchas veces por la necesidad surgen. Y cuando ustedes dicen con Gonzalo, por eso Goca, Gonzalo y Caro, Seviste, fanáticos del Seviste, ¿cómo llegan también a que sea el Seviste? Mira, va por la edad. Mira, ¿cómo que mire? Oye. Mire, o sea, la edad, o sea, somos personas jóvenes en ese entonces, éramos más jóvenes. Entonces, ¿qué pasa cuando uno carretea, lo pasa bien al otro día? Reponer el día. Claro, ¿y qué es lo mejor para reponer energía? Un ceviche. Fuera, aparte de lo sano que es, o sea, entre comerse un ceviche, si no, no, sin insultar a una papa frita, que me encantan. Es más sano comerse un ceviche que algo ya de comida chatarra. Oye, bueno, y del ceviche también pasamos a otras preparaciones. Vemos ensaladas, las empanadas que no pasan, tenemos aquí para el 18, muchas que las disfrutamos, pero en esta oportunidad tener también empanadas que puedan ser distintas, de mar también, acompañadas con un rico camarón, etcétera, ¿no? Sí, pues hacemos empanadas de camarón, queso, de matcha, queso y de carapacho, queso. Hacemos de marisco también y tenemos de queso para los que no les gusta el marisco. Y los niños también, sí, pues, lo que más piden los niños son las de queso. Los bowls. Los bowls, ahora que, sí, pues. O sea, ahora estamos potenciando a todos. Ahora empezamos más con el bowl porque la gente ya empieza a, exactamente, el calor, a cuidarse, están los bowls. Oye, la misma gente que nos está viendo y que quiere quizás preparar algo en su casa y necesita de insumos para su cocina, tenemos uno de los mejores datos a esta hora con IMAE, porque en IMAE les dejan invitados a que visiten su tienda ubicada en Calle Ejército, número 309, en donde podrás encontrar todo lo que necesitas para potenciar tu negocio o tu casa, por ejemplo, horno, refrigeración, maquinarias, además de homenaje para armar tu mesa y cocina, como cristalería, vajilla y mucho, pero mucho más. Ya lo sabes, todo esto lo puedes encontrar a través de Calle Ejército 309 en Concepción, donde lo esperan con los brazos abiertos. Sí, la invitación extendida a que también puedan recorrer en detalle la página de IMAE, donde vamos, obviamente, vinculándonos con todo lo que vamos necesitando para tu cocina, para la reparación, para todos esos elementos que vamos, obviamente, incorporando para hacer más rica la experiencia de una buena cocina, de un buen momento en familia, con amigos, en pareja o, ¿cierto?, en solitario. Y queremos preparar, precisamente, ¿podemos, Marce, hacer y armar algo? Cuéntanos, este me imagino que es la especialidad de la casa. Sí, pues tenemos serviches de matcha y tenemos serviches de salmón. El más preferible de la gente es el salmón, lo que más se consume, lo que más se pide. Vamos, entonces, con lo inicial. Tenemos ya el... Ya tenemos aquí el salmón, el pesi adobado. Lo primordial que se le echa la sal primero para que el salmón quede concentradito en la sal. Después le echamos el limón y le empezamos a echar la cebolla que nosotros le agregamos, cilantro, morrón, choclo. Súper. Y la palta que es que le agregamos también. Súper. La gente prefiere, por sobre todo el tema del ceviche, con, sin palta, ¿cuál es la preparación que es la estría de todos tus clientes? No, la verdad es que nosotros hacemos todo, o sea, todos llevan lo mismo. Ya. Por un tiempo optamos por separar el choclo o al que no le gustaba el pimentón. Ahora, ¿todo junto? No, todo junto porque... Nada de mañoso aquí. Nada de mañoso aquí. Ahora se ve así. Yo muchas veces me equivocaba en tomar el pedido, lo dejaba afuera y al final era un problema. Sí. Así que ahora todos llevan palta, todos llevan choclo, todos llevan todo. Oye, aparte que es tan rico, yo creo que ahí sirve obviamente para educar el paladar. Oye, al que no le gusta el pimentón, bueno, lo va probando. Aparte que el ceviche sin pimentón, como que le falta algo. Claro. Yo va a lo encuentro. Tiene que tener todos esos toques distintos para hacer la diferencia. Y este, o sea, este ceviche es como más chileno, digo yo, es más chilenizado. O sea, no les voy a vender un ceviche con choclo peruano, es choclo totalmente tradicional. Oye, le iba a preguntar también la importancia de hacerse de a poquito una clientela que va siempre pidiendo, va siempre construyendo también su propio emprendimiento. ¿Cómo ha sido el feedback entre toda la gente que hoy día los prefiere? Bueno, o sea, hay de todo siempre, la mayor adquisición de clientes son por redes sociales, sobre todo por Instagram, que de hecho nos pueden seguir, como se eche es Goka o Alpen. Y contestamos por Instagram, atendemos por WhatsApp y de forma presencial. Y yo diría que lo más importante es el boca a boca. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un lugar y prueba algo, pide el dato. Entonces, oye, ¿sabes qué? Yo probé esto en tal parte y me gustó. Vuelven al local, yo lo probé aquí o me lo recomendaron y eso es algo bonito, es algo bueno. O sea, quiere decir que uno está haciendo bien el trabajo. Así que eso es como... Sí, mucha gente llega, ah, me recomendaron este local, vengo a probar. No, solo igual mismo probarán. Sí, me parece que, por ejemplo, vayamos, vamos instalando, ¿verdad? En estas cucharitas que son las clásicas también, ah, que bien se disfrutan. Sí. La porción fruta. La porción fruta, ah. Oye, lo que hay con las redes sociales, claro, porque señalabas, hay que llegar los pedidos también. Bueno, y el anti-influencer que se hizo presente ahí en el local. Cuéntanos un poquito lo que se ha dado con esa, con las redes sociales en general, de ir innovando, de ir sumando también estas cápsulas. Sí, es algo que a mí en lo personal me cuesta mucho, porque yo no sé, sí, de que fui mamá publico todos los días fotos de mi hija. Pero en el Instagram de los ceviches como que me cuesta un poco llegar, pero sí me he dado cuenta cuando llegó el anti-influencer en la taquina, o sea, es algo de que llegaron por masa gente. Y muchas de ellas, o sea, han vuelto, van, hay gente que va prácticamente todos los días desde que él fue. Entonces eso me da a entender de que tengo que seguir fomentando las redes, que ahí puedo adquirir más clientes, y, o sea, que tengo que seguir que vamos bien. Sí nos gustaría proyectos más grandes, pero... Oye, porque han ido empleando bastante la carta, porque acá es parte de lo que encontramos, porque señalabas, empanadas, los ceviches, los bowls, las tablitas, ideal, que estamos viendo ahí en pantalla, por ejemplo, para el fin de semana un picoteo, o porque no, no queremos cocinar, o queremos regalonearnos. ¿Tenemos alternativas también de eso? Claro, sí. Lo que me gustaría hoy en día, o sea, hay más diversidad de gusto. Quizá en algún momento me gustaría incorporar algo para vegano, para vegetariano, porque tenemos ya diversidad de gusto, pero ya hay algo que tenemos que quizá analizarlo con un poquito más de tiempo, pero sí nos lo dejo de lado y así llegar a más gente. Las cosas favoritas que, aparte de ir cocinando, vas disfrutando. ¿Qué es aquí lo que más te gusta? Ceviche, empanada. Lo que a mí me gusta es el ceviche salmón. El ceviche salmón. ¿Por qué más que el ceviche blanco? Es más sabroso el salmón. Sí, es más sabroso. Más graso. Sí, sí. Grasas buenas, aparte. Exactamente. Oye, cuéntame, ¿cuál es el producto que más se siente o el producto estrella dentro del ceviche? ¿Qué es lo que tú consideras que no puede faltar? El salmón. El salmón. El salmón, el que te da el gusto. El salmón, yo creo. El limón, el limón. ¿Y como tercero favorito? ¿La palta o el chocer? La palta. Sí, sí. Qué buena combinación en todo caso. Y la palta como que potencia todo. Sí. Nos critican a veces los extranjeros que no son la griega más a toda palta, pero es que sí que es rica la palta, sí. Oye, vamos a probar, Constanza, yo no puedo... Pruebe nomás, pruebe, aquí estamos. Voy a poder probar y después entonces vamos a ir a comentar en detalle. No puedo dejar de no mencionar que como esto es bien familiar, todo lo que es masa las prepara mi mamá. Y en el momento, ¿ah? ¿Tu mami hace las sobaipillas, tu mami? Sí, que son recetas, pero son deliciosas. Y las masitas de la empanada... Mira, vamos a probar la sobaipilla mientras la consigo de probar ceviche. Es de mamá. Sí. Es de mamá. Casera, de casa. El sabor casero que nos gusta mantener. A ver, a ver, a ver. No sé qué decir al respecto. Tien palabras. Hace un año que no probé un ceviche tan rico y tan completo. A ver. Felicidades. Gracias. Espectacular. Yo quiero darle el aplauso para que tengo que probarlo. Si no, no como, vamos a estar acá, Dora. De ahí viene tu aplauso. Yo ya hice el mío. Qué rico. Dale, dale, dale. Qué rico, ¿no? Y tienes razón. Cambia cuando está sazonado antes. Sí. Oye, yo quiero pedir el mismo domingo. ¿Están abiertos los fines de semana o solo la semana? No, trabajamos de mar... Trabajamos de marta a domingo. Ya. El lunes cerrado, el lunes familiar. De marta a sábado trabajamos de las dos y media hasta las ocho y el domingo hasta las cuatro. Es igual tempo. Somos vecinas, así que me podrán llevar un par de cositas, ¿no? Por supuesto que sí, pues. Ustedes se pueden quedar si quieren ahí almorzando. Pero me encantaría poder tenerlo como alternativa porque muchas veces en la familia los domingos lo que menos queremos hacer... Cocinar. Es cocinar, un descansito más que sea, ¿no? Entonces, sería quizás provechoso para la gente que también está en los alrededores. ¿Hasta qué lugares ustedes llegan? No, los repartos son en Hualpén. Ya. En Hualpén. Y llegamos a Medio Camino o de vez en cuando a Santa Leonor. Ya. Antiguamente repartíamos en más sectores, pero hoy en día estamos estrechos con los tiempos. Con los tiempos. Claro. Si quiero el almuerzo completo ya, a ver, ¿qué me ofrecen? Quiero picotear con los niños, entonces voy a pedir una empanadita, una docena de queso para los chiquillos. ¿Sie puede? Para los grandes, entonces, tenemos empanaditas de camarón queso. Carapacho, queso, y la salsita con queso. La señora Marcia. Pero ese es nuestro secreto, la salsita, porque si ustedes prueban el ceviche con esa salsa, de verdad que se van a enamorar. Oye, entonces, empanada para los niños de queso, luego las empanadas de carapacho queso y las empanadas de... Tenemos de marisco, de carapacho queso, camarón queso, macha y queso. Ya. Ahora, si ustedes quieren algo un poquito más elaborado, les podemos preparar una tablita marina. Ya. La tablita marina trae ostión a la parmesana, almeja a la parmesana, pinza de jaiba apanado, camarón apanado, calamar apanado, un ceviche de salmón, camarón y pulpo, sopa y pilla. Eso es una gran, digamos... O sea, tengo tamaños para dos personas, en un formato normal de una premium, que le llamamos, y tengo un formato para cuatro personas, igual, normal y premium. Pero para cuatro yo diría que comen hasta más. Perfecto, esa es una tabla grande, la misma que estamos viendo en pantalla. Mira cómo todo va cansado. Esa es para dos, esa tablita. Para los momentos especiales, además. Sí, también. Mira, pero mira qué espectacular que se ve esa tablita, mira. Esa es para dos personas. Ya. O sea, si yo la quiero hacer para cuatro, cinco, para invitar al suegro, etcétera también. Claro, lo pueden hacer. ¿Y con tiempo tenemos que hacer los pedidos? Las tablas marinas se encargan con dos horas de anticipación y todo depende de las disponibilidades que tengas. Porque productos frescos trabajan y eso yo creo que es súper importante. Claro, sí. Porque tú señalabas que al inicio, Bartit, estoy ahí con el carro cargando todo, pero lo que se da también en estos momentos es que, claro, esa preocupación, ese saborcito, porque de verdad la sopa y pilla, ese saborcito de mamá, la salsa, ese saborcito de mamá también. Y el ceviche cambia el tono con el sazonante y mantiene esa como fusión. Y la empanada, ¿pueden probarla o no? Por supuesto. Así, 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 muy sutil, como se dice desde el Olimpo, muy sutil, para ver qué tal. Pero hágala, hágala muestra. ¿A ti te gusta hacer esa muestra? Ojalá, hágala muestra. Tú eres más meticulosa con las manitos, ¿eh? Haga con Pablo. Con la muestra, con la muestra, con la muestra. Mira, uy, ahí está el camaroncito. Échale ahí, échale la sal. Esas son las mini. ¿Estas son las mini? Sí, no, es la mini. A ver, y le damos a la sal. Sí, igual. Ya, a ver, a probar. El formato real son más grandes. Más grandes. Ya. Sí, esos son del, ese tamaño van en donde van las tablas. Ese es de carapaz. Y el mix frito. El tamaño normal, no sé si en las tablas, o sea, ay. ¿Y esas, qué son esos redonditos? Son aros de calamar apanados. Esa es una tableta que tenemos para servir. Oye, los bowls, me imagino, en el horario de almuerzo salen bastante, ¿cierto? Sí, porque son bastante contundentes. Esos traen arroz, repollo, zanahoria, lechuga, palta, pepino. ¿Qué más? Pepino, choclo, palta. Y puede ser de, puede ser de salmón o puede ser de camarón. Puede ser acevichado. Acevichado con, de proteína, puede ser de salmón o macha, o de pollo o camarón. Perfecto. Ahí vamos cambiando la proteína y usando lo que nosotros vendemos. Porque un bowl de acevichado, de verdad, que es muy rico. Me lo imagino. Y para levantar muerto, me imagino. Oye, la mami nos deja traer la rafa o no? ¿Podemos? Sí, la podemos buscar. Ya la voy a ir a buscar. Ya, entonces yo hago mi pedido al tiro. Ya voy a querer una docena de empanadas de queso para los niños. Voy a querer las empanadas también más grandes para los adultos. Para los adultos, sí. Vamos a pedir ese mismo ceviche voy a querer. Y la tabla, pero la tabla puede ser entonces para cinco personas. No, tenemos tablas para dos y para cuatro. Ah, ya, para cuatro. Alcanzarán entonces por al menos cinco o seis personas. Con todo esto, quedo lista. Sí, pues, de más. Listo. Hago mi pedido. Y mira quién nos vino a visitar. Especiosa. Ah, mi chiqui. Especiosa. ¿Tiene tan empanadas de queso aquí o no? Hola. ¿Comen empanadas de queso ya o todavía no? No. Todavía nada. No paipían pa queso. Masita porque lo hace la abuela, puy. Oye, y lo que significa trabajar en familia, finalmente. Porque acá no solo la suegra, puh, acá es familia. Todo esto, no es solamente la bacha de cocina. ¿Cómo es la relación ahí? No, nunca hemos tenido, nunca me hemos mezclado las cosas. Y nunca hemos tenido un problema. No, ella es súper relajada, súper accesible. Es difícil hablar de eso de una señora. Ah, qué, no es fácil. El tema suegro, suegra. No, pero ella no, no se mete nada. No tengo nada que decir. O sea, trabajamos bien. Sí, qué bonito eso también. Me imagino que es un desafío familiar. ¿Cómo lo sientes tú desde tu vereda también como chef hoy día? Como parte importante del proceso, porque finalmente estamos comiendo de tus manos. Ay, sí. Uno trata de prepararlo mejor. Bueno, yo por parte mía trato de prepararlo mejor. Como para hacerlo como tú quieres comértelo en casa. Exacto. Con tu casa. Claro. Para los clientes también, para que te gusten algo bonito, algo rico, sabroso y para que la gente vuelva también. De todas maneras. Porque mucha gente vuelve, hay gente que viene de Penco, hay gente que viene... ¿En serio? Sí. Sí, yo vengo de... Mucha gente que yo atiendo y vengo de Penco, vengo de San Pedro a buscar los ceviches. Y eso uno se siente bien saber de que te gustó el producto. ¿Cómo está esa sopa espilla? Ay, le da vergüenza. Un día, un día, un día. Oye, pero cuando estábamos haciendo ranitas, ¿te reías? ¿Cómo eras a ranitas? ¿Cómo eras a ranitas? Ay, le he comido a la mamá. Qué bueno eso, ¿no? De, como tú bien dices, ir captando clientes de otras partes. Sí, pues. Oye, y que vengan llegando de otros sectores, porque claramente en otros sectores hay otras cevicherías, pero no. El cariño y el fiato también con los clientes se va representando en cada cosa. Sí, hay clientes de Coronel, de Lota, San Pedro, y llegan. Y ahí uno dice, oye. Es que ella quiere bailar en el suelo. A ver, déjala en el suelo. Déjala que caminemos acá. Le encanta estar en el suelo caminando. Anda nomás, mi amor. Vaya a pasear. ¿Qué pasó, mamita? Vaya a ver las ranitas de la Connie. ¡Ruack! ¡Ruack! ¡Eso! Tu ranita, ¿viste? Ya, no, la tía, no puedo hacer más ranitas. Se reía con las ranitas en la mañana. Oye, mirá, vamos repasando entonces las cosas que tenemos, Connie. Tenemos el ceviche que tiene, ¿cuáles son los ingredientes? Falta. Choclo. Choclo. Cebolla. Cebolla. Morada. Morada y blanca. Y morrón rojo. Perfecto. Tenemos entonces el ceviche. Tenemos la macha, que la macha también trae choclo, palta, cebolla. Y tenemos el bol. Tenemos el mix de frito. Empanadas de carapacho, de camarón, queso, de macha, queso, de marisco también. Esas son de jaiva, pinzas de jaiva. Esa es una que yo me mostraba, Constanza. Pinzita de jaiva. Oye, mientras Marce, ¿por qué no montamos el platito ahí con el cevichito para que quede ahí con el verdecito de la lechuga que se ve tan bonito? Ese es como uno de los, si yo pido, es el bowl, ese es como el tamaño, ¿cierto? Sí, son todos de medio kilo. Tenemos otro que es el que le llamamos el ceviche premio, que es un poco más grande y trae ostión, pinza de jaiva, pulpo, camarón y lengüita de macha. Qué rico, mira cómo se ve esa presentación, ese platito completo del ceviche nuestro, ¿verdad? Desde Hualpen, saludar a toda la gente que nos ve, todos nuestros vecinos de Hualpen, para que tengan como alternativa estas preparaciones exquisitas de martes a domingo. Ahí estamos viendo las redes sociales precisamente para que vean. Este es nuestro ceviche premio, el que se mostró anteriormente. Para que vean ahí todo el catálogo, los precios, hagan sus pedidos, el reparto de domicilio, como ya señalábamos ahí dentro de la comuna, pero pueden agendar y todo lo que hay precisamente con un goca. ¿Cómo ha sido también esta época ya, digamos, cinco años? ¿Ustedes han visto también el cambio del verano, del invierno? ¿Cuándo la gente consume más cevichitos, más empanaditos? En este tiempo. Primavera. Si ya se empieza a arreglar el tiempo, se empieza a arreglar todo. También se empieza a cuidar, porque el ceviche es algo súper que obviamente nos ayuda al tema, por ejemplo, del peso, eso a acompañar en la nutrición, porque tiene verduras, pescado, así que, ¿qué es mejor que nutrirnos con un buen ceviche? Claro, en la época de invierno es más el tema de la empanada. Calentito ahí la sopa y pilla. La sopa y pilla, todos andan pensando en eso, la sopa y pilla. No, está muy rica la sopa y pilla, está muy rico todo, y para que ustedes puedan cocinar en su casa, si tienen algún emprendimiento, quieran potenciar también desde la parte de homenaje, junto a IMAE lo pueden realizar. Esa es la invitación que queremos hacerles extendida, para que puedan conocer en detalle todas las cosas interesantes que podemos encontrar en este espacio, donde sin duda vas a poder renovar tu cocina, vivir una experiencia distinta, al encontrar productos de primera calidad para, cierto, las cosas que vas realizando. Abarca todas las áreas culinarias donde se prepare o sirva alimento, ofreciendo una solución completa en áreas como cafetería, heladería, restaurante, bar, catering y mucho más. Se encuentra un sinfín de productos para tu negocio y para tu mesa, elevando la calidad de cada preparación. IMAE, un mundo gastronómico. Así es, vamos también ahora a continuación con la página, como les íbamos mostrando también, para que vayan conociendo todo lo que podemos encontrar, la cocina, la preparación, pastelería, productos para la heladería, panadería, pizzería y todo lo necesario. Hay alternativas para emprendedores y emprendedoras que nos están viendo, para quienes nos están viendo desde sus casas, y por supuesto para todas aquellas personas, hacer la invitación a que nos sigan a ustedes también a través de las redes sociales, hagan su pedido, aprovechen también este fin de semana, por qué no regalonearse, así que felicitaciones por el trabajo que han hecho en familia. Ahí tenemos a Gonzalo detrás de cámara, junto a la Rafita. Y es bonito que se sigan potenciando y que se sigan manteniendo también estos locales. Entendemos que el emprender es súper complejo. Venga, Rafa, y que los emprendimientos muchas veces al tercer año no resisten. Y acá hemos visto una historia de éxito que ya con cinco años de experiencia, así que sigan cumpliendo mucho más. Un aplauso para ustedes. Nos vamos abrazaditos para acá, para ya comenzar a despedir el programa. Díganos nomás el mensaje final. Quien llegue hoy de parte de aquí del matinal, va a tener un regalito. De TVU, entonces. Ah, mira, con sorpresa, entonces hay quien haga el pedido que viene desde TVU. Así que aprovechen este fin de semana a descansar y nosotros ya nos recortaremos el luz. Sí, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos. Muchas gracias por la sintonía. Estaremos esperándolos. Nos vemos.